Los encuentros de seres de morfología extraterrestre con niños pequeños en escuelas han sido sobresalientes en la investigación del fenómeno ovni. Precisamente se acaban de cumplir 40 años de uno de los más importantes encuentros de ovnis y niños. Esto fue en una escuela de Gales, Gran Bretaña, y habrá ocurrido el 4 de febrero, pero en 1977. Un caso extraordinario en donde al menos 14 niños vieron una nave y a un ser de morfología extraterrestre. El encuentro se habría presentado en el campo en la primaria Broadhaven en Pembrokeshire. Los profesores no dieron mucho crédito a lo que ocurrió, sin embargo, fueron interrogados por separado los niños y los dibujos que se realizaron coincidían en todos los detalles, confirmando que estos 14 niños habían visto lo mismo en el patio de la escuela ese día. Uno de los niños que vieron este extraordinario encuentro, ahora, 40 años después, regresó a la zona del contacto y recordó cada una de las circunstancias que rodearon tan impactante experiencia. Dave Davis regresó al punto del encuentro. Una nave de aspecto metálico detrás de unos árboles en forma de cilindro con un domo y un extraño ser de morfología extraterrestre. Un encuentro que duró unos segundos, ya que el ser regresó al objeto y después desapareció de la vista de los 14 niños. Un evento que les causó temor y asombro a la vez. Este encuentro y avistamientos de ovnis fueron investigados por el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña durante este particular año de 1977. Una investigación que se llamó el Triángulo de Broadhaven, un área comprendida por el pequeño puerto del mismo nombre, al sur por la comunidad de Milford-Heaven y al este por la población de Hebre. Fenómenos que hasta el día de hoy no cuentan con identificación convencional.